Buenas gente, ¿cómo están? Un nuevo Cosas que compré al pedo. Estamos en plena cuarentena por el coronavirus, yo estoy revisando algunos cajones, algunas cosas que tengo en casa. O viste, llega un momento que después de 90 días empezás a querer tirar todo. Y tenía muchas ganas de hacer un nuevo Cosas que compré al pedo porque encontré dos cosas que les quería mostrar que compré absolutamente al pedo. Y por cada vez ustedes me mandaron un montón y los quería mostrar. En primer lugar, en el Cajón de las Cosas de Librería, que es como una caja de Pandora de cosas que compré al pedo. Viste que el Cajón de la Cocina y el Cajón de las Cosas de Librería son dos lugares donde se llena de cosas que compré al pedo. Apareció esto. Mirá, que son como dos biromes que tienen como un capuchón raro. Se los voy a mostrar porque tiene una idea, pero después no lo vas a usar nunca. Por un lado tiene dos biromes chiquititas, una de color negro, asumo, no las probé todavía, ahora las voy a probar en vivo. Este otro de color rojo, ¿sí? Asumo que es de color rojo, capaz son colores que tienen la parte de atrás. Y acá, en la parte de adelante, tiene como un enganchito para que vos lo enganches en cualquier bolsillo, cualquier cosa de esas o en una hoja. Y si lo deslizas para atrás, ¿ves? Acá aparecen unos post-its. Muy chiquititos, como para dejar mini notas. Vamos a probar en vivo a ver si funciona después de mucho tiempo. Acá están los post-its. Vamos a probar a ver si anda el negro, yo no sé si andará. ¿Escribe algo? No escribe nada de esto. Y no, es tanto tiempo, mirá, mirá, me lo destruyó, mirá, al recontra. ¿Para qué lo compré? Nunca lo usé, mirá, de ahora el rojo, tampoco. Me lo estaba agujereando, mirá, me lo estaba agujereando, mirá, me hizo con un grabado. Bueno, no funcionan las biromes, chicos, ya está. El post-it sí pega, más o menos, como menos el pegamento le funciona. ¿Cuántas veces usé esos post-its para marcar algo con estas biromes con las que venía? Cero. No me acuerdo ni siquiera cuánto lo pagué, seguramente estaba muy barato en alguna cosa de librería. Y dijo, mirá, qué práctico para llevar. Y el otro que compré, que tampoco tiene ningún sentido alguno. De hecho, no me acuerdo si lo compré o si venía parte de otra cosa que vendría con más elementos que también de nada al pedo. Es este maravilloso. A ver si adivinan qué es esto. Mirá, les doy 5 o 10 segundos para que piensen qué es esto. Mirá, ¿qué será esto? ¿Saben lo que es? Esto es un separador de yema y clara de huevo. O sea, vos abrís el huevo, tirás la yema en la parte de acá del medio y por estos dos huecos de acá del costado se derrama la clara. Entonces te queda la yema acá y la clara se te va por los costados y cae en un recipiente que vos habrás tenido la precaución de poner debajo. No lo vas a hacer así en el aire que se te enchastra todo. Incomodísimo. Tenés que embocarle la yema justo al medio del coso este. Le llegás a dar acá, la yema se te parte en dos, se te arruinan si querés batir claras para alguna cosa. Terminaste las claras. En definitiva, ¿cuántas veces usé esto? La misma cantidad de veces que usé esto. ¡Cero! Esto de verdad, el chabón que me inventó de haber dicho, no, con esto, ¿sabés qué? Se me ocurrió una genialidad, lo debe haber patentado todo. Debe estar cobrando derechos por esta porquería. Y se lo debe haber vendido a un montón de personas ingenuas como yo, que lo han comprado y que nunca lo usaron jamás en su vida. Así que lo vamos a tirar a la mierda. Lo voy a levantar porque si no después ando un montón de cosas tiradas. Ya bastante tengo con el culo. Vamos a ver cosas que me mandaron ustedes, cosas que compré al pedo que me mandaron ustedes. Van a ver que yo miro para abajo, pero es porque acá abajo tengo la compu, ¿sí chicos? Primero tenemos este mensaje de Agustinza Allier, que dice, cosas que compré al pedo. Una cubetera de caritas en un bazar chino. Es re tierna, pero como es dura, los cubitos no salen. Además la carita queda en tan solo una cuarta parte del hielo. Está bien, es al pedo en ese caso en particular. Pero si hubiera estado bien realizada, una cubetera de goma o algo similar, podría haber servido. Las caritas estaban tiernas, ¿viste? Con carita feliz, carita triste. ¿Por qué querría carita triste igual, no? En un cubito de hielo. Carita feliz está todo. Ah, mirá, cubito con carita feliz. Pero carita triste, ¿por qué? Encima me pone un poco nervioso en la distribución que haya. Carita triste, carita feliz. Y ahí tendría que venir de vuelta carita triste. Pero no, hay carita feliz en el medio. Hay dos pegadas de carita feliz y una triste no sigue un patrón. Para los que somos medio obses, nos explota la cabeza. Otra cosa más que compró al pedo. Los cositos para las carpetitas, trabajos prácticos. Son como unos ganchitos que van en el alambrecito. Tiene la definición de la que vos le llevas al ferretero. Es un cosito que lleva un pendorcho que se agarra del sorogoncho ese que tira de la cadenita que mueve el pituto. No sé cómo hacen los ferreteros para entender eso. Es como que deben tener un diccionario ferretero español, español ferretero. Diciendo completamente, porque los cositos esos para enganchar las hojas son muy útiles. Claramente son muy útiles. Ella no los está usando, pero yo he usado una bocha en mi vida. Y la tercera, y acá es donde se pone interesante porque empieza a ser medio creepy. He aquí la compra más al pedo que hice en la historia del mundo. Una bolsa con ojitos móviles de diversos tamaños. Usé solo un par que le regalé a mi sobrino. Me pareció que eran necesarios y que los podía usar en algún futuro, pero nunca los usé. Y acá tenemos la bolsa de ojitos móviles para muñecos. Que en el muñeco quedan como simpáticos. Viste con los ojitos móviles que se mueven y va el ojito para todos lados. Pero un montón de ojos en una bolsa, así sean de plástico y que nosotros sepamos que son para los peluches. No solamente es al pedo, sino que además me da miedo. ¿Por qué alguien tiene ojos? Me da miedo ver una bolsa con ojos. Axel O'Brien dice, hola Pablo. A raíz de que le mostré a mi vieja tus videos de cosas que compré al pedo, ella me buscó orgullosa. Porque hay gente que siente orgullo de las porquerías que compra. Dos cosas que compró al pedo. Vamos con la primera. Es un quemador de azúcar. Se usa para quemar el azúcar. No nos hubiéramos imaginado ese uso. De las tortas, panqueques y demás comidas que le puedas poner azúcar quemada encima. Básicamente, dice que calientes la cosa es en la hornalla y después lo coloques encima del azúcar blanca que lo colocaste encima de la comida. O sea, es como una especie de sellador de vacas, viste, de lo que le meten para que sepan de quién es el dueño de la vaca. Que le meten con un fierro caliente, una cosa que me parece espantosa. No sé si se sigue haciendo o no. Lo mismo, pero con azúcar, para que te lo comas vos. La gran mayoría de las cosas que uno compra al pedo son cosas que tienen, aunque no sirven para nada, como mi separador de clara de yema. O cosas que vos compraste por un uso muy específico, pero que si vos no te dedicas a ese trabajo, a esa tarea, la compraste al pedo. Porque es un quemador de azúcar, ¿cuánto lo vas a usar en el día a día? Y este otro que viene detrás, segundo objeto, set de dos perchas para zapatillas. Set de dos, o sea, no alcanzaba con comprar una, es como venía el set de dos. Es genial invento, la compraste hace 17 años y jamás se usó. ¿Por qué no? ¿Por qué no se usan? Porque las zapatillas las ponés puestas así contra una pared y se secan igual. ¿Para qué querés una percha específica para colgar zapatillas? Yo he tenido de estas perchas y nunca las usé en mi vida también. Están en todas las casas esas perchas para zapatillas, pero nadie las usa, jamás. Las colgás de la lengüeta con un broche en una percha común, directamente en la soga de colgar la ropa. Luli Casna dice, hola Pablo, ¿cómo estás? Esto es una de las tantas cosas que compré al reverendo pedo, una escobita y palita para limpiar la mesa. Nunca la usé, porque siempre que tengo que limpiar la mesa lo hago con una rejilla. Si tuviera que limpiar con eso tardaría el doble, además ni limpio una mierda, saludos. Es una mini palita con una mini escobita para limpiar miguitas de la mesa. Como si fuera un mundo imaginario en donde todo es en miniatura y las miguitas de la mesa son rocas gigantescas. Y eso es una grúa que las levanta o el flasheco de cualquier cosa, ¿no? Es muy de mayordomo de Perkins, ¿no? Como que Perkins tendría una de esas palitas. Como, oh, disculpe señor, disculpe. Ahí le saco las miguitas y ya está. Y si no, con la mano, chicos. ¿Para qué se inventó la mano? Ponés una mano abajo, la otra ahí. Y ahí está, mirá. La naturaleza nos dio una palita y una escobita. Es lo que nos diferencia de los animales. El poder juntar migas de una mesa. Ahí Lucica dice, hola Pablo, soy fan de tus videos de cosas que compré al pego y te quería mostrar lo que tengo para el subrubro de mini cosas de librería. Es un mini resaltador, que solo tengo uno porque me lo regaló una amiga que tenía la colección. O sea que acá tenemos dos errores. Que es, alguien rompió una colección para arreglarle eso, esa mierda, a su amiga, que tampoco lo va a usar porque es uno solo. Y la verdad es que está nuevo porque es súper incómodo para usarlo por el tamaño. Claro, es para gente que tiene mano muy chiquita. Para nene de 4 años que no necesitan resaltar nada. Y tampoco podés poner la tapa en otro extremo para que sea más largo porque no encaja. O sea, el diseñador es un hijo de... Lo tengo en mi cartuchera ocupando lugar y ensuciándose con los lápices. Sacalo de la cartuchera, por favor, que este video ahí lo sirva para que vos en esta cuarentena saques ese resaltador de la cartuchera y lo tires a la rebeldísima mía. Además es un resaltador así, o sea, te obliga a resumir. Es un resaltador que te obliga a resumir porque no podés resaltar más de una idea principal porque se te acaba la tinta. Mel Lawley dice, hola Pablo, te mando una foto del pela raya zanahoria. Pela raya. ¿Qué compré? Obviamente al pedo. Solo una vez lo usé y el pelador que tiene no sirve. Ja, 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 ja. Mirá, esto no lo vi jamás en mi vida. Es un pela raya zanahoria. ¿Qué es como un sacapuntas de zanahoria? Para... no sé. No podés escribir. ¿Para qué quiero que la zanahoria tenga punta? ¿Para clavársela a un vampiro que muere porque le clavan zanahorias? ¿Para hacer esgrima contra Vax Bunny? ¿Para...? ¿Para escribir con tinta de acelga? ¿Para...? ¿Jugar al trompo con una zanahoria? Que debe ser muy difícil jugar al trompo porque como tiene un... Muy largo. Tendría que ser una zanahoria más así. Pienso y no se me puede ocurrir para qué quiero que una zanahoria tenga punta. El único caso que le puedo llegar a ver es que vos quieras hacer un rulito así como el que sale de los lápices con zanahoria. Pero para eso creo que hay otros aparatos que están mejor hechos que esto. Y además el pela zanahoria además dice que no sirve. Entonces... ¿Por qué no lo tiró? Esa es mi pregunta. ¿Por qué lo sigue teniendo? Además no debe funcionar. Las zanahorias es una verdura... No sé, no estoy muy seguro que sea una verdura. Pero que vienen todas de grosores distintos. Entonces la que entra bien ahí, otra no debe entrar bien. Flony Lupo dice... Hola Pablo, vi tus videos de compras al pedo y quería redoblar la puesta de la garra choclo. Mi hermana tiene un agarrador de choclo con el porta choclo con forma de choclo. ¿Eh? ¡Mmm! ¡Choclo! ¿Para qué quiere un plato con forma de choclo? Es una cosa más para lavar después. Y además el otro agarrado con la mano, con dos tenedores. El tenedor es... Te pone el tenedor y el cuchillo. Esto tendría que estar en el protocolo internacional de comida de choclos. A vos te dan el tenedor y el cuchillo y el plato común en el que después te vas a comer un pedazo de tarta de jamón y queso. Lo que carajo vayas a comer después. Y es con el tenedor lo enchufá de un lado, con el cuchillo lo da del otro. Y ya está. Ahí tenés hecho el agarrachoclo. Y después lo vas girando así y lo apoyás en el plato que te dieron. Si no, vamos a tener que tener platos para todas las cosas. Van a tener platos con forma de pizza para la pizza. Con forma de empanada para la empanada. Con forma de choclo para el choclo. Con forma así de charco para la sopa también. Este que viene ahora debe ser el primer cosas que compré al pedo que no entendí. O sea, lo leí. Lo miré. Traté de googlearlo. No encontré nada. Y sigo sin entenderlo. Así que si alguien está viendo esto y por favor me puede explicar en los comentarios qué carajo es. Le voy a estar eternamente agradecido porque ahora no puedo vivir con la intriga. Dice Lucía Méndez Román. Hola Pablo, acá te mando fotos de cosas que compré al repedo. Son cápsulas que las pones en agua caliente y te salen esas formas de unicornios. Juro que esta persona ni yo estamos drogados ninguno de los dos. Son unas esponjas refinas que no sirven para nada. No sé por qué las compré pero es una compra súper súper al repedo. Soy de Colonia Saludos de Uruguay. Yo lo dije mal, lo escribió bien ella. No entiendo. O sea, son unas esponjas que vos las pones en el agua y se abren con forma de unicornio. Pero son muy finitas. No entiendo, no entiendo. No entiendo. Estoy negado. Lo miro y no lo entiendo. No. Entiendo que es un juguete que debe ser para un nene para que se divierta. Como tipo, no sé, en el baño. Que lo tira mientras se está bañando. Y así aparece un unicornio para alguien que le gustan mucho los unicornios. ¿Es algo para limpiar otra cosa? ¿Es para pegarlo? Tipo un ikimoko. No entiendo qué es. Y ahí están los cuatro unicornios. No sé qué hacer con esos cuatro unicornios. Hay uno que además que tiene una pata que es así. Le hicieron una patita finita y una pata así gruesa. Como que se lastimó y está enyesado ese unicornio. No sé qué le pasó. Y este es el último de hoy de Silvia Schroeder. Que dice. Para la sección de cosas que compré al pedo. Un ahuecador y rellenador de bananas. Saquen sus propias conclusiones. Ya hemos tenido un rellenador de bananas. Pero este es un modelo completamente distinto. Porque se ve que hay más gente con mucha inventiva para hacer rellenadores de bananas. Evidentemente nos estamos perdiendo de algo. Capaz la banana rellena está re buena. Y nos estamos perdiendo de algo que es un golazo. No sé con qué rellenar la banana. El anterior era con chocolate. Como que vos tenías que poner chocolate líquido. Tenías que dejar que se enfríe. Después le hacías un hueco. Y después el hueco que hacías quedaba de la misma forma que el chocolate que habías rellenado. Entonces le enchufabas un chocolate con la mano. Para hacer todo eso prefiero cortarme la banana en pedacito y tener un chocolatín al lado. Y comer uno y uno y que se junten en la boca. Es la misma experiencia. Bueno, pero este rellenador de bananas parece un inflador. No entiendo cómo es que ahueca y rellena la banana. Debe ahuecarte con el verde. Y después debes rellenar con el rojo. Y después sacas todo y te queda el relleno adentro. Pero cómo no se te viene el relleno también con el coso. No sé. Y además no es muy recto para que sea una banana. Está bien que tiene como unos cosos móviles. Como que entiendo que se puede adaptar. Lo querría ver en acción. En el video pasado hubo mucha gente que comentó mandando un link a un chabón que tenía un tutorial de cómo rellenar una banana. Que era como la explicación del que habíamos mostrado. Que esa persona debe haber recibido una bolsa de visitas y todavía se iba a estar preguntando qué carajo pasó. Porque por qué tanta gente se interesó por cómo funciona el rellenador de bananas. Querría ver de este también. Lo voy a tener que googlear o algo. Me llama mucho la atención. Parece un inflador de banana. Para mí la sensación es que meto la banana ahí y sale volando la banana. Pero bueno, esto fue una de las cosas que compré al pedo. Si tienen más, me las mandan por Facebook, por Instagram, por DM, a cualquiera de las dos redes sociales. Nos vemos en el próximo Cosas que compré al pedo. Yo voy a seguir revisando en casa que seguramente alguna cosa más voy a encontrar. Y las que encuentren ustedes me las mandan. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.